Primero uncieron la yunta Y pegaron la carreta Fueron a traer ropa Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaban pistolas Y treinta, treinta plateados Cuando estaba ancha buscando Ezequiel le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo están mis enemigos Todo empezó en la cantina Era un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Con cuatro de sus hermanos Aquí has venido Ezequiel ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo mate a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos No digas designated Puedes irte para que vivas Te vas, no digas Se amo a ti Qué es lo que tú Las palabras te van Pe של administration Gracias.